Cerca de 2.000 vendedores ambulantes bloquearon varias vías del centro de Bogotá. Reclamaron porque en el nuevo código de policía hay un artículo que establece multas para quienes ocupen el espacio público. Los vendedores ambulantes levantaron su voz en protesta contra el nuevo código de policía que los sacaría de las calles. Señalarle a la Corte Constitucional en la demanda que le pusimos para que derogue el artículo 140 que habilita al policía a obrar de manera discrecional y imponer multas que van de los 170.000. Además, si esta conducta se repite, lo que viene es el decomiso de la mercancía. Porque somos trabajadores humildes, entonces por tal razón que el alcalde mayor de Bogotá nos dé soluciones primero antes de atacarnos con la policía. La protesta bloqueó por más de 40 minutos varias calles en el centro de Bogotá. Quiero decirle al señor alcalde y al señor presidente que nosotros también somos Colombia y que necesitamos trabajar. Más de 50 demandas han sido erradicadas por vendedores informales ante la Corte Constitucional. El nuevo código de policía obliga a las autoridades a establecer medidas que garanticen el trabajo de estas personas.